Y es un honor para mí tenerlo en estos micrófonos, haciendo sus comentarios siempre tan inteligentes, siempre dándonos luz al doctor Lorenzo Meyer. Muy buenos días, maestro, ¿cómo está? Buenos días, espero que sí sean buenos. Espero que sí. A ver, denos su punto de vista. ¿Qué nos conviene en este país? Estamos ante una elección muy apretada, una elección que está con muchas expectativas en nuestro vecino país, y nosotros estamos aquí a unos cuantos kilómetros de este enorme país llamado Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es su pronóstico, maestro? Bueno, sería un tanto aventurado hacer el pronóstico sin... Más no tengo suficientes datos, pero todo me hace suponer que el candidato demócrata va a tener la mayoría del voto popular, lo cual no implica que obtenga la presidencia. Y ahí es donde se está formando, o ya está formado, no, no se está, está formado desde hace tiempo, un nudo gordiano para Estados Unidos. Cuando surge al final del siglo XVIII como una nueva nación, no se acostumbraba a inventar naciones en aquel entonces, pero en fin, Estados Unidos y Haití, que son dos polos opuestos en función de su desarrollo político, son las primeras independencias en este continente, y Estados Unidos se presenta con una innovación, una serie de innovaciones. Por ejemplo, ellos inventan la presidencia, la idea de la división de poderes, etcétera, esa pues ya había sido esbozada desde antes, pero ellos la ponen en práctica, política y la elección como el fundamento del nuevo sistema y que sería después tomada como la base de la democracia en muchas partes del mundo, entre otras, se supone que en México, aunque en México realmente la democracia política es muy, muy reciente, pero formalmente pues empezó en el siglo XIX. Ahora, cuando esto ocurre, los padres fundadores de la democracia norteamericana tienen cierta desconfianza de la posición política de los plebeyos, del pueblo normal Mondo y Lirondo, aunque se habla mucho en su nombre, la presidencia y las instituciones están en poder de un grupo muy selecto, encabezado por Washington, pero en el que están Madison, Jefferson, Adams, etcétera, gentes con mayor educación que el grueso de los habitantes, con propiedades perratenientes, etcétera, que desconfían de las clases populares y entonces crearon el sistema este de la elección indirecta y de que el pueblo vote. Bueno, el pueblo son nada más los hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Y desde luego no entran una parte de la población que es esclava, pero que voten no por el presidente, no por la autoridad máxima, sino por un elector y ese elector a su vez se reunirá con otros electores y es un grupo muy pequeñito y ellos eligen al presidente. Era una especie de válvula de seguridad para que no se les colara a alguien que fuera, que tuviera apoyo popular, pero que no respetara las reglas y sobre todo la filosofía que ellos, los padres fundadores, habían diseñado. Entonces, el colegio electoral era una válvula de seguridad. México lo tuvo también. Copiamos también eso. Pero pasado el tiempo, el grueso de los países que copiaron ese modelo lo desecharon. Estados Unidos no. Se quedó congelado en el tiempo. Algo que fue una innovación formidable en el sistema político, pues se fue quedando oxidado ahí y permite lo que se ha visto en los últimos tiempos, que cuando alguien gana la mayoría, a un candidato gane la mayoría en Estados Unidos, pierda la presidencia. Por esta antigüaya que está ahí. Y eso le pasó a Al Gore, entre otros, cuando le ganó la presidencia el que tenía menos posibilidades, que era Bush. Y aquí, y luego se repite con Trump, y se puede volver a repetir ahora. Y el propósito original era que no llegar a un demagogo montado en la opinión pública, pero que fuera un chivo en cristalería para el sistema en su conjunto. Bueno, pues ahora resulta que el colegio electoral sirve exactamente para eso. Y el caso más claro y patente es Trump. Así que salió el tiro por la culata por andar dejando que el tiempo pasara y no se deshicieran de ese obsoleto instrumento lo que es la elección indirecta. No quisieron pasar a la elección directa. Sabían que estaba mal. Pero siempre hay uno de los dos partidos que están interesados en mantenerlo porque le dé ventaja distorsionar la voluntad popular de esa manera. En esta ocasión, en estos últimos años, han sido los republicanos. Y es posible, es posible que intenten volver a hacer esa alquimia de que el que recibe menos votos sea el que gane la presidencia. Por eso no podemos hacer una predicción sensata porque quién sabe qué pase en Texas, por ejemplo, en Pensilvania, en Wisconsin y en otros estados que van a ser claves en la composición de los electores del pequeño grupito de doscientos y tantos electores que van a ser los que por ley deben de elegir al presidente. Ahí están recibiendo un castigo los norteamericanos por su propia desidia o su negativa a enfrentar ese problema del colegio electoral que era un problema desde hace mucho tiempo. Y el otro problema, otro de los muchos problemas, es que en otros países hay un instrumento central, central que dirige y dirime los conflictos electorales en nuestro caso es el Instituto Nacional Electoral antes IFE. Ellos no tienen eso también es una cosa rarísima porque en la mayoría de los países sí existe. El árbitro. Y otro más, que cuando llegan ya al desastre pues recurren a las cortes. Pero hay las cortes locales que se meten en esto y luego la Suprema Corte. pero la mayor parte de los países y no es que todos los países excepto Estados Unidos los jueces de la corte lo son por un tiempo y luego se renuevan. En Estados Unidos son de por vida es hasta que se mueren o ya están tan, tan, tan incapaces de desempeñar su cargo que se retiran pero ellos lo deciden. En realidad son eternos ahí y cuando un presidente carga los dados poniendo jueces de su partido si no se mueren ahí se quedan aunque las circunstancias cambien en el resto del país. Entonces quien toma la decisión final es una corte que no ha sido electa y que no es representativa. Ya. Bueno vaya que si tienen un problemón ahí los norteamericanos que pudieran resolverlo si quisieran sí, sí desde luego de un plumazo pero no han querido y ahora los republicanos menos así que la pregunta de cómo va a quedar esa elección todavía está en el aire aunque gane la mayoría Biden. Y en su evaluación si nos pudiera dar una evaluación en estos cuatro años de prácticamente cuatro años tendríamos que llegar a enero para tenerlos completos de Donald Trump dentro de la presidencia y su relación con México ¿qué le parece a usted maestro? Bueno una característica no nada más de la relación con México sino de la relación con todo el entorno una es que Trump se volcó mucho hacia el interior de su país y ya no tanto hacia la política exterior lo cual para México no está mal el que la gran potencia imperial abandone ciertas áreas que consideraba propias de la política exterior y andar fiscalizando a los países de su órbita de influencia y México está en esa órbita desde la guerra del siglo XIX bueno pues no está mal las veces que México ha podido tener más o menos una cierta independencia han sido las dos guerras mundiales cuando el mundo estaba deshaciéndose y suicidándose en otras partes y Estados Unidos tenía su interés primordial puesto en Europa o en el Pacífico México tuvo una un campo de respiro que luego se perdió sí, sí, sí sí, sí pero Trump está o bueno ya ahorita supongamos que no podemos saber si se queda o no se queda pero hasta el momento se retrajo un poco en política exterior abandonó a la OTAN abandonó el pacto de París el tratado de libre comercio de los países del Pacífico también lo lo echó para afuera está muy en lo suyo sí en lo interno porque ahí es donde le conviene pero por otro lado es impredecible y eso a México sí no le conviene porque más o menos habíamos llegado a entender cuando la gran potencia nos dejaba en paz que le convenía en algunos momentos aceptar la posición mexicana para no causarle problemas al interior de México al grupo gobernante sea el PRI básicamente y un una docena de años el el PAN y tenía ciertas restricciones se ponía a sí mismo ciertas restricciones con Trump no se sabe qué es lo que va a hacer o puede humillar por ejemplo al jefe del ejecutivo como le pasó a Peña Nieto o puede ser hasta amable y sensato en la visita de López Obrador a Washington pero de qué depende esa decisión de poner en ridículo o aceptar recibir bien a un jefe de estado mexicano pues es un misterio porque depende de cálculos de política interna de Trump y el electorado de Trump es un electorado muy simplón simplista bravo y sobre todo racista y anti mexicano entonces la permanencia de Trump puede ser que si se queda otros cuatro años a lo mejor sigue teniendo una actitud en fin entre alejada y de cierto respeto pero nadie sabe cuándo va a salir con que yo ya no quiero el TLC sino ahora quiero o acabar con cualquier tratado de libre comercio con México o me aceptan el T-MEC en donde yo voy a poner mis condiciones porque antes el tratado de libre comercio es el peor tratado que México haya tenido y donde los mexicanos se aprovecharon de la buena voluntad de inocencia de los norteamericanos semejante argumento que parece de risa pues lo hizo en serio así que lo puede volver a hacer para cualquier otra cosa en el futuro si sigue como presidente así que a México no creo que le convenga la permanencia de Trump en el poder no creo que le convenga al mundo y no creo que le convenga a los Estados Unidos pero tiene una base de cuarenta y tantos por ciento de apoyo duro y simplista racista y cerradito de mente pero lo tiene y lo ha mantenido y lo movilizó en los últimos días de una manera excepcional y parecía una campaña que no daba y terminó hasta bailando hizo lo que tenía que hacer y ahorita se ve durísimo Donald Trump fíjese que buen análisis maestro esparciendo el COVID de 19 en sus en sus mítines pero pues parece que eso le importaba bastante poco y a los que participaban en el mítin tampoco les importó no 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 es es una relación ahí es una simbiosis muy extraña pero pues bueno así así están las cosas en el mundo maestro muchas gracias por el milagro de quitar a Trump de la presidencia. Necesitan, yo creo que una corte celestial, maestro, a estas alturas. Pues sí, porque tiene muchos diablos en su favor. Bueno, hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Un gran abrazo, maestro. Muy buen día. Muy amable.